Chicos de Gluck, la pandemia por el coronavirus sigue expandiéndose a nivel mundial y el deporte se encuentra cada vez más infectado. Casos inéditos y sorprendentes como la suspensión de la Serie A, algo que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial, o ver también la cancelación de la NBA en plena recta final de la temporada regular junto con la suspensión de la NHL en los Estados Unidos. En tanto, las grandes ligas cancelaron el entrenamiento de primavera previo al arranque de la campaña. Además del paro mundial por seis semanas en todos los torneos de tenis como Indian Wells, Monte Carlo, Barcelona, Marrakech, Houston y Miami. El inicio de la temporada en la Fórmula 1 no se ve mejor. McLaren no participará en la primera carrera del año a disputarse en Australia por estar infectado un integrante de su equipo, mientras que el Gran Premio de China está suspendido y la restricción al público para el Gran Premio de Bagraine. La MLS, Conca Champions, la Liga Española, Champions League y la Europa League se sumen de igual forma a la detención de las actividades. Y para terminar, no podemos dejar pasar los casos de deportistas reconocidos que han dado positivo al COVID-19, como el futbolista Manolo Gaviadini, delantero de la Sampdoria y seleccionado italiano, además de los basquetbolistas Donovan Mitchell, integrante del NBA All-Star durante esta temporada, y el francés Rudy Goffert, que fue elegido como defensivo del año, que hasta estuvo bromeando con parte de los periodistas durante la conferencia de prensa al estornudar y tocar diversos materiales en la mesa como los micrófonos. Para seguir informado de todo lo que sucede en el mundo de los deportes, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba glukmx y www.gluk.mx. Si te gustó esta videocolumna, te invito a que la compartas. Yo, arroba, soy Adrián Caloca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!